El Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado las bases administrativas del pliego con el que se licitará el suministro de una oficina táctil destinada a la tramitación de certificados y volantes. El objetivo de la iniciativa es el de simplificar la tramitación de documentos administrativos, ofreciendo así a los vecinos la posibilidad de una mayor agilidad en su relación con la Administración. De una oficina táctil para la tramitación de certificados y volantes. Esta oficina táctil tiene un importe de casi 32.000 euros, concretamente 31.902, y está financiado al 80% por el Fondo Europeo FEDER. Es un punto importante ya que entendemos que esta máquina táctil, pues evidentemente va a dar un punto de agilidad y de modernidad y de ahorro de tiempo a los ciudadanos. Ese es uno de los asuntos tramitados esta mañana en la habitual sesión semanal de la Junta de Gobierno local, en la que además se ha acordado prorrogar por un año el alquiler de la nave del servicio de limpieza. Guillermo Arroyo ha explicado que el equipo de gobierno está tratando de solucionar un problema existente con esas instalaciones. Destacar en este punto que este equipo de gobierno ha encontrado este asunto delicado, ya que en años anteriores los trabajadores de limpieza denunciaron a la inspección de la Junta de Comunidades algunas cuestiones de la nave, tuvieron una visita y una inspección de la nave, y evidentemente tenemos que buscar una nueva nave de limpieza, que es lo que estábamos haciendo ya desde que llegamos al ayuntamiento. Se intentó hacer alguna cosa en años anteriores, con alguna partida del remanente para unos 300.000 euros, si no recuerdo mal, para intentar buscar una nave, pero no ha habido ningún pliego, ni se hizo absolutamente nada, y por lo tanto estamos en disposición de arreglar este asunto lo antes posible, pero para ello el primer paso era pedir esta prórroga del contrato por un año más. Entre los asuntos tramitados hoy, la Junta de Gobierno ha aprobado la solicitud de la subvención La Diputación en tu Colegio, con la que la institución provincial ayuda a los consistorios en la prestación del servicio de limpieza de los centros escolares. ¿Qué se llama La Diputación en tu Colegio? No hace otra cosa que subvencionar, como sabéis, una competencia exclusiva de los ayuntamientos en materia de educación, que es la limpieza, la conservación y la vigilancia de los colegios. Esta subvención, el importe que tiene es de 4.800 euros por cada colegio. En total, lo que vamos a solicitar en principio son 81.600 euros. Por último, hoy también se ha dado el visto bueno a la contratación del concierto gratuito que ofrecerá la Orquesta Panorama el próximo viernes 13 de octubre en La Granja. El coste de la contratación es de 18.000 euros masiva.